Una nueva marcha un 3 de junio por el grito de un y una menos. En Cipolletti y aquí en Neuquén, numerosa cantidad de mujeres vinieron a gritar por ninguna víctima más de violencia de género. Sobre todo recordando la muerte, el femicidio de Agostina, que fue el último femicidio aquí en la región. También el pedido de la aparición con vida de Tehuel y mayor presupuesto para tratar este tema que todavía sigue estando vigente y nos siguen matando. Hace pocos días vivimos un femicidio acá en Neuquén de una vecina de Cipolletti. Tremendo los audios que se han popularizado, cómo los hombres planean terminar con nuestras vidas como si fuese un trámite de ir a hacer algún pago en un banco. Entonces realmente tenemos que terminar con esta historia y para eso las mujeres estamos en las calles. Desgraciadamente todo el movimiento feminista no ha convocado porque muchos sectores del movimiento feminista están hoy con el gobierno nacional. Haciéndonos creer que hay plata o que hay respuesta para nuestras necesidades y esto no es así. Más allá de la pandemia, con los cuidados necesarios, tenemos que estar juntas y en la calle. No hay otra forma que podamos resolver la situación que tenemos hoy las cientos y miles de mujeres en este país y en el mundo, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, por eso hoy estamos en las calles, por todas nosotras, por todas las que no están, para decir nuevamente ni una menos. Principalmente acá en Cipolletti, por este último caso que hubo de Agostina y todo lo que descubrió detrás, porque estamos hablando de un lugar donde se ejercía la prostitución, donde trabajaban, hacían trabajar a chicas. Y yo, por ejemplo, vivo a dos cuadras de ese lugar, he ido a cargar, a inflar la rueda de ese lugar y he mirado para adentro, no se veía nada, taxistas todo el tiempo, pero nunca se sospechó de nada. No puede ser que nadie supiera de que eso funcionara ahí. No estamos seguras, nos da miedo salir a las calles. Todos los días matan a una mujer, no es que muere, la matan. Y las políticas nacionales y provinciales no están a la altura de las circunstancias. Así que estamos por eso hoy, por reclamar justicia y más presupuesto para acabar con esta pandemia también que son los feminicidios. ¡Gracias!